La zona lumbar es la que está ubicada en la parte baja de la espalda, lo que está entre lo que es el tórax y la parte de la cadera, esa es la zona lumbar. La mayoría de los casos de esta lesión o patología que mal llamamos, ¿verdad?, es por el uso excesivo de estos músculos. Algunas personas creen que duele por estar mucho tiempo sentado o de pie, pero la realidad es debilidad de la zona. Fortalézcala con ejercicios. El primer ejercicio es a entender y aprender cómo tengo que bascular la parte pélvica, que eso lo que me va a hacer es aliviar la contracción o relajar la contracción dependiendo de los puntos de dolor en la zona lumbar. Tengo que botar el aire y hacer el movimiento contrario. Voy a colocar ambas piernas a 90 grados y con esta mano voy a ayudarme a llevar el glúteo un poquito más hacia afuera. Con mis manos voy a formar un triángulo de mi rodilla y mis manos. Voy a respirar y voy a intentar que mi ombligo quisiera llegar a la rodilla. Entonces, inhalo y boto. Eso me va a ayudar a estirar toda la zona lumbar. Voy a meter pelvis, que lo vimos en el primer ejercicio, y voy a separar las rodillas del suelo. Voy a sostener tres series de 30 segundos. Ese es el fase 1. La fase 2 es similar, pero quitando una extremidad. Cambiando. Y la tercera fase es quitando dos extremidades. El hecho de utilizar un analgésico, ya sea en gel o en crema o hasta pastillas, que son desinflamatorias, me van a aliviar el dolor en el momento, pero no significa que voy a solucionar la raíz del problema, que es la falta de fortalecimiento en esa zona. Recuerde que tener una zona lumbar fuerte evitará problemas a largo plazo y favorecerá su calidad de vida. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.